Ojo, 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 que tenemos skin gratis de Wish Your Slayer, madre mía, pues nada, skin por entrar entre el 25 de noviembre y el día 1 Así que nada chavales, tenemos que entrar el día 25 al juego, entre el día 25 y entre el 1 y tendremos la skin gratis, pues GG chavales Bueno, 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 también tenemos evento final del 30 de noviembre, Remix, que parece que esto va a ser un concierto epiquísimo, la verdad, ¿no? Bueno, esto va a ser un concierto, no sé qué será el evento este, pero vamos, algo de concierto tiene que ser, el día 30 de noviembre Y esto gratuito en la tienda, ahora chavales, esto lo compras y gratuito, nada, comprar, o GG, gratis, o nada, esto gratis, o nada Hola, a disfrutarlo cracks, ahí lo tenemos Bueno, 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 y tenemos Rincón Rencoroso, nueva zona, WTF Pues nada, vamos a ir a Rincón Rencoroso, que va a caer medio mapa, ¿vale? Y vemos quién hay en Rincón Rencoroso Me gusta el nombre, la verdad ¡No se lo están cargando! ¡A tu casa, hombre! ¡Me encargo el bot! ¡No hay otro! Ojo, ese es el que me quiere reventar Vale, ya sé lo que tengo que hacerte Si viene algo así ¡Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Ah, se han dejado la mítica! ¡Ah, se han dejado una tarjeta! ¡Ah! No sé qué hacer, me voy de aquí ¡Ah! ¡Me voy! Tengo miedo No tomo esto Ahora no me va a disparar con la mítica Abre, abre ¡Abre! ¡Qué te cae contra esa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Me ha ganado la mítica Entra, 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 crack Por favor que este es el, este es el, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer tío, aprovechándose. Es que esto es increíble. ¿Ese es el bot al que se han cargado? Vamos a ver, ¿dónde va el bote este? Bueno, está abriendo la cámara. ¡Ah! ¡Toma, a tu casa, hombre! ¿Cómo creo que le daba esto? A ver, que yo cojo y me voy de aquí, ¿eh? Le hicimos el lío. Tenemos las armas míticas. Esta, escopeta de carga de kit. Y el lanzador de una de aquí, minico, ¿vale? Que este será para rotar y el otro, pues, para hacer algo. ¡Ah! ¡Oh, increíble! ¿Qué comiste? Vale, vale, ahora tengo que demostrar quién soy con esto. Bueno, tengo este arma mítica. No está. ¡Increíble! ¡Qué mítico! ¡Ah, esto es buenísimo! Vale. No pasa nada. Tengo esto. ¿Dónde está? Ahí dentro. ¿Ya? No, ya. Ahí también está jugando a eso. ¿Dónde está? ¡Uy! Es pro player. Pro player. ¡Vame, me... ¡Uy! ¡Oh! 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 Qué táctica estoy haciendo, eh Como me cojo un hennipe A ver, yo cojo ahí Me complico esto un poco Para reventar, tío Está reventando el hombre Está complicando la de esto Cagamos otra vez ¿Dónde está? Esto quizás hay peleas que es mejor irse Uno en el coche Eh, ¿hay alguien en el coche? Oh, viene Ah, viene Ah, viene mi archienemigo Viene mi archienemigo Ah, ven que te voy a... ¿25? Madre mía Esto es una batalla epicísima Ah, no No, no, no No Madre mía Madre mía, ¿qué pasó? Oh, no Oh, no Oh, no Madre mía No, no Madre mía La que casi me hace Madre mía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío Cargar esto Ay, Dios mío Es muy pro player Y yo no sé si soy tan pro player Ah, no Que viene Ah Ah, que viene Ah, no Pasa aquí Ah Pajete Madre mía Uy, a Juan Madre mía Me quedan cuatro granaditas ¿Esto qué es? Hay gente por todos lados Creo que no hay nadie Paja, qué pesado, de verdad Solo me quedó una bala Tengo que ir aquí A ver, ¿qué pasa? Tengo que ir al movimiento Voy a por este Uy, ¿qué dices? Madre mía Lo que me he pegado Ha sido espectacular What the fuck? No lo he visto ni venir Cuidado porque ahí hay otro La verdad la partida está siendo bastante buena Madre mía Era un bot Me cago en todo lo cagable No sabía No sabía Me cago en todo lo cagable No puede ser F F F